Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida de nuevo al canal. Bueno, me voy a ir con estas pintas, ¿vale? Porque acabo de llegar hace un ratito de entrenar y todavía ni me he duchado. Directamente me voy a sentar a desayunar porque tengo mucha hambre. Porque esta mañana me comí un plátano solamente antes de irme a entrenar y nada más. Entonces me he preparado el desayuno y ahora ya me ducharé. Me ducharé y corriendo me pondré a hacer cosas en casa porque tengo mucho que hacer y ya es por la mañana, pero adentrándonos ya casi en el mediodía. Entonces me tengo que dar bulla antes de recoger a Olivia de la guardia porque tengo que hacer la comida, poner una lavadora, quiero limpiar los cuartos de baño, arreglar, poner la guirnalda aquí, que es que con el invento que hicimos de como ponerle como unos clavitos, con eso no aguanta el peso. Entonces he comprado del chino esto, ¿vale? Que va pegado así a... son los típicos ganchitos, son muy feos, ¿vale? Pero bueno, son blancos, no se va a ver tanto, ¿vale? Yo creo que no se va a ver con la guirnalda y entonces yo creo que esto ya sí que va a aguantar el peso de la guirnalda. Y le he comprado también para ponerle, como dije, estas flores que ahora las abriré porque así están chuchurridas, ¿vale? Pero se abren y se las quiero colocar también... Bueno, ahora ya lo veré, ¿vale? Porque lo grabaré como queda y ya está. Bueno, y aquí todavía tengo porque nos fuimos a llevar a Marco al cole, a Olivia a la guardia y tal. Nos fuimos corriendo esa mañana y el elfo no lo quité, lo puse donde ha aparecido esta mañana. Y mirad, mirad lo que hizo esta noche el elfo. Elfo escalador. Os quería enseñar mi desayuno, que bueno, falta proteína. Me quería hacer un huevo revuelto con un poquito de pan, pero bueno, no tenía huevos, así que lo que me he hecho ha sido cogerme media batata, le he puesto canelita por encima, que lo que hace es que le da un toque más de dulzor y está muy rico, te quita el antojo de dulce, que yo ahora en esta época, como tengo en casa bombones y tengo cosas, todo el rato quiero estar comiendo bombones y no puede ser, ¿vale? Fresitas que las he comprado antes en la frutería y arándanos y mi cafelito con mi cucharita navideña, of course. El otro día en el Amigo Invisible, mi amiga me regaló un pack de cucharitas de estas doradas, ¿vale? Con una trae un arbolito, otra trae una carita de Papá Noel, otra trae una estrellita, en fin, son súper monas, súper graciosas y a Marco le encantaron cuando las vio. Aparte, mi amiga me lo dijo, dice, más que nada lo he cogido para Marco porque sé que le va a encantar. Así que nada, me regaló eso, vaya, y más cositas así de Navidad, nos lo pasamos súper bien. Que como puse en Instagram, nosotras que todos los años, pues la cena de Navidad que hacemos, ¿vale? De amiga, pues hacemos el Amigo Invisible. En anteriores que daba, pues hacemos el reparto, ¿vale? Con papelitos así, hacemos el reparto y ya sabemos quién nos ha tocado ese año. Y entonces cuando vamos a la cena de Navidad, pues ya llevamos, nos ponemos un tope en plan de como máximo 12-15 euros. Más de eso no podemos gastar. Y entonces lo que regalamos son chorras, ¿vale? Chorras de Navidad o, bueno, hay veces que no, que no son chorras, que son cositas, pues unos pendientitos y una cosa más de broma. O, pero casi todo suele ser cosas de Navidad, graciosas, en fin, y nos reímos mucho. Y eso entonces este año, pues me tocó esta amiga y me regaló estas cositas. Y nada, bueno, pues os dejo, voy a desayunar como os digo, porque tengo mucho que hacer. Bueno, ya duchadita, me voy a poner la diadema para desmaquillarme, ¿vale? Porque yo en la ducha no me gusta lavarme la cara, me gusta lavármela aparte, ¿vale? Entonces me voy a poner mi diademita, que me regalaron también por el amigo invisible, ¿vale? Que mirad qué cuernecitos tiene, soy un reno. Bueno, pues eso, me voy a desmaquillar al lavar la cara, porque claro, de haber entrenado, del sudor y todo, pues hay que lavarse la cara, ¿vale? Entonces, utilizo como siempre mi gel favoritísimo de CeraVe con ácido salicílico. Y el primer paso de la limpieza, que es con este aceite, ¿vale? Y después me aplico este. Y nada, vamos manos a la obra. Bueno, ahora estoy usando como tónico, ¿vale? Es una bruma de caudalí, que es agua de uva, pone que es antioxidante para piel sensible. Y no sé, es súper refrescante, me encanta. Es como en formato spray. Bueno, dejamos que se absorba un poquito. Ahora vamos a aplicar este serum de niacinamida. A ver, aquí, ¿vale? Que tiene una concentración del 15% de niacinamida. Para las pieles grasas y con imperfecciones, la niacinamida es un antioxidante que podemos poner por las mañanas ideal, ¿vale? Entonces, eso, estoy utilizando ahora este, que es de la marca COSRX, ¿vale? Y me encanta. Bueno, deciros que me ha salido un brote de acné, no sé a qué se ha debido, pero mirad aquí el comedón que tengo, aquí también. Tengo un montón ahora de, como de rojece, de granito, no sé, se me ha puesto ahora la cara fatal. No sé, como os digo, a qué se ha debido, pero me llegó el otro día el serum este de niacinamida y confío en que me controle el brote este de acné que me ha dado. Así que nada, vamos a poner ahora encima del serum esta crema también de niacinamida, que es de la marca Transparent Lab, ¿vale? Que me encanta, es súper luminosa, se ha hecho muy viral la crema esta y es que deja un acabado precioso en la piel. Pero no se siente para nada pesada ni nada. Y me encanta. Me voy a aplicar ahora el protector solar, que este tiene un poquito de color, está muy guarrete, ¿vale? Me encanta, deja la piel súper luminosa, si os gusta el acabado luminoso, os deja la piel preciosa, como digo, muy luminosa, es en el tono beige. Y yo en la base, ¿vale? Base entre comillas de maquillaje que estoy utilizando, que no es base, ¿vale? Como os digo, es protector solar de 50, pero de lunes a viernes no me estoy aplicando nada de base ni nada, solamente esto que me da un poquito de color, me unifica el tono. Y es lo único que me estoy poniendo. Ya los fines de semana sí es verdad que me aplico el protector solar y un poquito de la base de L'Oreal tipo serum, que es muy ligerita. Porque hace tiempo que dejé atrás ya las bases de maquillaje que son muy cubrientes, muy, no sé, me noto la piel como muy cargada, no me gusta la sensación. Así que esta es una maravilla. Para mí mis protectores solares favoritos, mis marcas favoritas son Eastding y Helioquer. Son dos marcas que me flipan, me encantan. Antes de esta Helioquer tuve una de Eastding, la Photo Aging, creo que se llamaba. Y me encanta también. Era sin color, era solamente protector solar y ya está. Y encima me aplicaba la base tipo serum de L'Oreal. Y esta como tiene un poquito de color, pues es que no me estoy poniendo ni base de maquillaje, ¿vale? Bueno, mirad, este es mi look. Botitas marrones con el pantalón este así como de... no sé si lo veis bien. Que es como de cuero, ¿vale? Marrón, es así tipo palazo. Así. Y con esta blusita que es muy cómoda. Así que nada, un look muy cómodo. Y nada, me voy a por la peque. Bueno, mirad. Estas son las florecitas que os he enseñado antes. Mirad qué monas han quedado. Mirad qué monas. Mi guirnalda. Queda súper mona. Adorna un montón el salón. Bueno, yogures de proteína de arándanos, ¿vale? Voy a encender la luz de aquí porque si no, no se va a ver nada. Tofu, que no nos puede faltar. Solomillo, he comprado Manu. Solomillo y entre... Rebanadas de pan de avena. Coliflor. Calabacines. Almendras tostadas, que a mí me gustan más las naturales, pero Manu es que compra de estas tostadas. Calabaza, calabacines. Blanco también. Ah, no, estos eran berenjenas y he dicho calabacines. Sí, sí. Olivia está rebuscando todo lo que le gusta. Ya ha cogido los arándanos que le flipan también. Arándanos para Olivia. ¿Qué quieres? ¿Qué no te puedo dar eso ahora, Borri? Olivia es que tiene ya hambre, la pobre. Más calabaza. Estos cereales de granola de fresa, que esto está tremendo. No es lo más sano del mundo, ¿vale? Pero de vez en cuando, a lo mejor dos mañanas a la semana, me lo echo con el kéfir. Lo dejo 15 minutitos así dentro del kéfir y se pone como más blandito y me encanta. Está súper rico. Este ambientador, que es el ambientador que tengo para los baños, que es de jazmín y huele. O sea, todo el mundo que entra al baño me pregunta, ay, ¿qué de esto tiene? Porque le encanta el olor que deja. Así que eso, lo tenía que reponer. Raviolis, pasta fresca, ¿vale? Se ha traído de dos tipos. De este con seta y mascarpone. Y este que es de parmesano y trufa, ¿vale? Están muy ricos. Estos nos salvan de algún almuerzo que no sepamos que vamos a comer, pues rápidamente se hace. Bueno, pues nada, después os enseño a ver qué cenamos porque no tengo ni idea qué nos haremos nosotros. Bueno, mirad, para los peques le voy a hacer una tortillita así como liada, más bien como tipo revuelto para que no se quede tan seco. Y le he rallado, esto es calabacín rallado, ¿vale? Lo estoy pochando aquí un poquito con un poquito de aceite y un poquito de sal. Aquí tengo tres huevos preparados y nada, se lo incorporaré aquí. Y esto es lo que van a cenar los peques, ¿vale? Como un revueltito con calabacín. Buenos días, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo día. Hoy estamos a jueves y nada, es ahora mismo por la mañana. Yo estoy esperando a que Marco se termine el desayuno y nos vamos ya a llevar a la pequeña a la guardia, a Marco al cole. Pues nada, yo voy a ir esta mañana a depilarme la cejita que es que yo no tengo ya forma ni tengo nada. Tengo la ceja fatal. Y voy a ir a mi sitio favorito a hacerme la ceja que es un poco carete. Alguna vez se me ha dado un poco de palo gastarme eso en depilarme una ceja. Pero de verdad, que es que es el sitio que coja la chica que me coja, me las dejan perfectas. O sea, así gorditas como me gustan a mí, con una forma súper bonita. No sé, es que es de verdad donde me gustan más. Entonces, como tengo las cejas ahora mismo muy mal, en plan sin forma, con calvitas y tal. Bueno, pues digo, mira, voy a ir a este sitio, me las dejo ya ready para las navidades. Y ya después pues me sigo haciendo a lo mejor el repasillo en otro sitio, lo que sea. Pero por lo menos para que me dejen ahora la base bien de la forma, voy a ir a este sitio. Así que nada, es súper mono el sitio, me encanta cada vez que voy. Me pararé a desayunar antes en mi sitio favorito de desayuno aquí en Málaga. Y después me iré a hacerme la cejita. Así que por la mañana, ese más o menos es el plan que tengo, ¿vale? Así que nada, ahora nos vamos viendo. Bueno, ya he aparcado por fin, porque no sé cuántas vueltas he dado, estaba ya desesperada. Esto es lo que menos me gusta de venir a este sitio a desayunar. Que está en un barrio de Málaga que es muy difícil aparcar. Pero bueno, lo he conseguido, ¿vale? Nada, son ahora las 10 de la mañana y eso, me dispongo a desayunar. Que a todo esto, he estado haciendo en Málaga unos días súper buenos de calor. O sea, es que hacía calor. Que yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Está calor. Total, que yo esta mañana muy confiada he salido con este jersey. Que por cierto, me encanta. Tiene mucho tiempo, pero me encanta. Es así como de brillito y ahora para Navidad me encanta. Bueno, pues que resulta que eso que he salido, yo muy confiada diciendo, venga va, el abrigo me va a sobrar hoy. Bueno, pues no, ¿vale? Han bajado bastante hoy las temperaturas y hace fresquete. Este sitio está al lado de la playa, así que yo pensaba ponerme fuera. Pero me voy a poner dentro, creo, porque es que voy a pasar frío. Bueno, yo obsesa de la protección solar. Hace ya dos horas que me la apliqué porque me maquillé a las 8 de la mañana, ¿vale? Que en realidad no me maquillo con base de maquillaje, ¿vale? Lo que hago es, el mismo protector solar tiene ya algo de color. Y entonces lo que hago es que me maquillo con el protector solar. Me voy a reaplicar el protector solar y llevo siempre en el bolso este de la Roche Possei, que me encanta. Es en formato bruma y cada dos horas pues me voy a ir reaplicando, ¿vale? Así que nada, me lo voy a poner ahora porque voy a estar al sol, ¿vale? Y vaya, aunque no esté directamente puesta al sol, pero siempre lo llevo porque es muy importante, pues eso, cada dos horas reaplicarnos. Y más en una ciudad como Málaga, que es de costa, es muy soleada, ¿vale? Así que nada, ahora me la aplico, me siento ya al solecito, a desayunar. Tengo unas ganas de ir a este sitio a desayunar porque hacía mucho tiempo ya que no iba. Tengo unas ganas de ir a este sitio a desayunar. Tengo una ganas de ir a este sitio a desayunar. De la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, más placer todavía, no sé por qué, no sé cómo explicarlo, pero a mí me pasa, me encanta desayunar en la calle, no es que desayune habitualmente, ¿vale? Siempre desayuno en mi casa, pero cuando desayuno fuera, me flipa, y encima si desayuno en uno de los sitios que ya os digo que me encanta, pues ya ni os cuento. Bueno, he estado tomándome el cafelito porque estaba que ardía el café, le he dicho al muchacho que me lo pusiera para llevar, y me he sentado sin hacer nada, simplemente escuchando el mar, las olas del mar, dándome el solecito... ¡Uh! Que no se escucha nada. Dándome el solecito en la cara, y he estado ahí un cuarto de hora, veinte minutos, súper bien, súper relajada. Ya os digo, solamente escuchando las olas del mar, cómo me relaja. No sé, es que me transmite como una positividad, no sé, me encanta, me encanta. He pensado, he estado pensando en todos los proyectos que voy a llevar a cabo, que ya, como os digo, dentro de poco os podré contar, si Dios quiere. Que no arriesga, no gana, y eso ya estaba pensando, centrando como toda mi fuerza, mi energía, mi positividad, pensando en mi proyecto. Incluso, mientras miraba al mar, no sé, me estoy poniendo muy dramática, pero es verdad, es que os estoy narrando lo que me ha pasado, ¿vale? Mientras estaba mirando al horizonte. Así que nada, que eso que es la vida, pues hay que arriesgar. Si al final estás todo el rato con el miedo, te achantas, no eres capaz de lanzarte, no sabrás nunca lo que podría haber pasado si lo hubieras hecho y si hubieras apostado por eso que tenía tantas ganas de hacer o de emprender o de, ¿sabéis? Entonces, no sé, con eso me quedo, ya está, yo lo voy a intentar y ojalá que me salga bien. Y nada, bueno, y quitando ya este tema que me diréis, chiquilla, estás hablándonos tanto y nos estás dejando con la intriga, pues es verdad, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Bueno, pues eso, que ahora son las diez y media, ¿vale? Todavía temprano, hasta las doce no tengo las cejas. Pero como eso está en el centro de Malaga, pues ya voy a aprovecharme, llegaré al corte inglés a mirar unas cositas que quiero mirar. Quiero oler un perfume que solo está en el corte inglés del centro de Malaga y tengo muchas ganas de oler porque he oído maravillas de ese perfume y lo quiero oler, es carete, es bastante carete, pero tengo muchas ganas de olerlo, ¿vale? Entonces quiero ir al corte inglés a mirar varias cosillas, me voy a llegar también a Tiger, que está allí también al lado de donde me hago las cejas, no sé, para cogerle algunas cositas así a los peques ahora para la Navidad o para Papá Noel, ¿vale? Voy a echarle un bichacillo y nada, como dice mi marido, a consumir que te encanta consumir, pues sí, ¿qué voy a hacer? Me encanta consumir, pero bueno, seré comedida. Bueno, aquí voy en busca de mi coche que ahora no lo encuentro, ¿vale? Como iba antes hablando por aquí, pues no me fijé bien dónde he dejado el coche y aquí estoy ahora buscando lo que no lo encuentro. Bueno, os quería decir también que tengo un dilema con el color del pelo. El día 20 voy a la peluquería, a mi amiga que es peluquera, y no sé qué hacer. Ella me ha dicho que no me quite las mechas, que no me eche tinte ni nada, que simplemente vaya, que me matice las mechas y ya está. Y ya no sé qué hacer. No sé si que me matice las mechas o que directamente me eche un baño de color, un tinte, lo que sea, como para volver a hacer, que me ponga un castaño así bonito en el pelo, no un castaño oscuro, sino un castaño así medio clarito, no sé, que quede mono, ¿sabéis? No sé qué hacer. Estoy hecha un lío, no sé qué hacer con mi pelo, porque es verdad que si me quito las mechas, echándome un tinte, después volver otra vez a las mechas, es como tener que volver a echarme, que... Entonces no lo sé. Bueno, voy a girar por aquí a la derecha porque es que de verdad que no está el coche aquí. Dios mío. Yo desde que me quedé embarazada de Olivia, la gente no se lo cree. Mi marido muchas veces me dice, pero Sara, ¿cómo puedes tener esa cabeza? Que no te acuerdas de nada. Bueno, a todo esto me veo súper oscura que es que ni se me ve la cara. Pero es que es verdad, es que no tengo memoria. O sea, es que no me acuerdo de las cosas. Tengo que ponerme alarma para todo, recordármelo todo, todo el tiempo. Después de 15 minutos andando en contra de mi coche. ¡Ahora, ahora! Pásate la borrachera. Pásate la borrachera. Bueno, ya he salido de las cejitas. Bueno, a ver si aquí se ve mejor. Aquí. Bueno, no es la mejor luz, pero bueno. Ya he salido de las cejitas y os la quería enseñar. Es que no sé si se verá bien, pero, o sea, es que me las dejan de verdad perfectas. Me encantan. Es que cambia totalmente la cara con unas cejas bien hechas, gorditas, así bien marcaditas, muy rectitas. No sé, a mí es que me encanta de verdad cómo me las dejan aquí en este sitio. Soy muy pesada, pero es que es súper importante para mí esto. Bueno, os quería enseñar, ¡qué peste! ¿De dónde viene este peste? Uf, no sé, estoy sola en el coche, vaya. No es que a alguien se le haya escapado una flatulencia, pero vamos, me ha venido mucha peste. Bueno, os quería enseñar tres chorraditas que he comprado en Tiger, que yo me hubiera llevado más cosas, pero, bueno, después no me quiero llevar regañina de que soy muy consumista. Así que he comprado muy poco. Bueno, le he comprado para Marquete, para cuando llegue Papá Noel a casa, en el calcetín que vamos a dejar preparado, que tenemos colgado en el salón, pues para dejarle ahí chocolatinas y tal. Por favor, esto si lo están viendo los niños, quitárselo, ¿vale? Bueno, pues eso, son moneditas con motivos navideños, tienen una carita de Papá Noel, botitas, es como de Navidad todo, ¿vale? Y son moneditas de chocolate, pues muy monas. ¡Uf! Me ha costado 1,50, ¿vale? Después he cogido el espumador este de leche, que en realidad, bueno, también me sirve para la leche, para el café, que algunas veces pues me hago como más espumita, como tipo capuchino, pero sobre todo yo lo que lo utilizo es para la leche de marco, porque le he hecho una cucharadita de colacao, entonces con esto como que hace el vaticado, ¿sabéis? Y le... pues eso, que integra muy bien el colacao con la leche. Y lo que pasó es que Manu se dejó esto, esto lleva una pila, y se lo dejó dentro de lo que es el fregadero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso en contacto con el agua se ve que le entró agua dentro y ya como que le salió el óxido por fuera de la pila, total, que eso yo lo tiré porque a mí las pilas me dan mucho yuyo. Así que lo tiré y digo, mira, ya compraré uno. Y era de Tiger también, vale 4 euros. Y eso, a mí esto pues lo utilizo todos los días para eso. Me he comprado esta agendita de 2024, que es súper pequeñita, ¿vale? Es muy mona. Es una agenda diaria, ¿vale? Va por días. Y esta me la he comprado pues para llevarla en el bolso todos los días porque yo soy de agenda en papel, ¿vale? Yo eso del móvil, de llevar la agenda en tu móvil, es que no, no me gusta. No sé por qué, pero no me habituo a ello. Y mira que lo he intentado más de una vez. Pero a mí como tener mi agenda en papel y ver yo mi semana planificada y mis cosas en el papel y yo apuntar todo y tal, me gusta mucho más tener mi agenda en papel, ¿vale? Entonces yo todos los años me compro mi agenda nueva. Tengo una ya de Mr. Wonderful en casa, que es más grande, que esa la tengo pues para casa, ¿vale? Para tener también una en casa. Y esta me la he comprado pues eso, para llevarla en el bolso, poner aquí mis citas, todo, ¿vale? Para llevarlo siempre y echarle una ojeadilla. Y me he comprado, que esto lo pondré en la agenda para llevar siempre bien marcado por el día que voy, que son estos marcadores de imanes, que son imanes, ¿vale? Y mirad qué cosa tan mona. Mirad, aquí está la otra parte, ¿vale? Hace así, clac, y coge la página. Pues eso, te sirve, si te estás leyendo un libro, como marca página, para la agenda, para lo que tú quieras, ¿vale? Y me parece que tienen rollazo, no sé, por un euro me lo he cogido. Así que, nada, estas son las cositas que me he cogido. Ya está, no me he cogido nada más. Han sido tres chorradillas. Así que, bueno, os dejo porque me voy a llegar ahora a pedir cita para el ginecólogo, que me tengo que hacer la revisión del año, que todos los años pues es muy importante hacerse la revisión ginecológica, citología, yo lo que me hago es citología, ecografía, ecografía de pecho también, ¿vale? De mamá. Así que, nada, voy ahora a sacar cit y después ya voy a por Olivia a la uva. Bueno, ya hemos llegado a casa. He empezado a buscar el mando de la casa, o sea, de la casa, de la tele, ¿vale? Que una vez me tiré dos semanas buscando el mando. Yo no sabía dónde estaba el mando. Bueno, pues mirad, mirad mi hija donde mete el mando, ¿vale? Mirad, ahí, ahí lo mete ella, ya porque me sé su escondite, pero me tiré, como digo, dos semanas buscando el mando. Bueno, mirad, y lo que me estoy haciendo de comer, porque Manu no viene a comer a casa, entonces me he puesto unos poquitos de macarrones, de hecho, integrales, ¿vale? De mercadona, y la salsita me la voy a hacer con esto, que son tomates cherry y queso feta. Le pondré ahora orégano y después lo pasaré todo por la tourney y esta salsita me encanta. Ya os la he grabado más de una vez, pero es que de verdad que me encanta esta salsa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!